Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Unboxing Sorpresa Bueno, Unboxing Sorpresa más o menos de aquella manera Más que nada porque es una especie de unboxing rolero, aunque ya alguna de las cosas ya las he abierto Así que para empezar, lo primero que he abierto de rol de esta semana Es algo que me voy a dar un par de pistas Es algo que está basado en un juego que está publicado en español actualmente Lleva ya lo que podríamos ya decir que son dos ediciones Aunque realmente es una versión corregida de la versión antigua La versión antigua venía en una especie de caja con mapas Y es una versión de ese juego en otro sistema En otro sistema que es relativamente popular, aunque en España no se publica actualmente Estamos hablando de Aventuras en la Tierra Media De Crucible 7, que sería una versión de Unions V De El Anillo Único Y que bueno, ya intentaré echarle un vistazo Capaz que todavía no he hecho ninguna review de El Anillo Único Con lo cual sería mejor hacer una de ello antes de ponerme con esto Pero va a ser seguro que una lectura interesante Y luego tenemos por aquí, y esto sí que ya es el unboxing Tendremos por aquí una caja Esto tiene pinta de ser de Aventuras de la Marca del Este Vamos a abrirla A ver qué tal Espero no cortarme Porque la verdad es que Ha gustado coger el paquete Y aquí tenemos ¡Oh Dios mío! Tenemos un montón de relleno Más relleno ¡Oh Dios! Vale Aquí tenemos una de esas Típicas cosas que siempre compro cuando tengo una oportunidad Que es una cajita de miniaturas Una cajita de miniaturas de Dungeons & Dragons Las oficiales Realmente suelo coger una caja O dos cajas de cada una de las De las líneas que sacan Siempre sacan una línea cada vez que sacan una campaña Esta vez toca la de los gigantes De la cual la hablaré cuando toque Cuando tenga Cuando la tenga más o menos caída Y Vamos a ver qué miniaturas lleva Esto tiene pinta de Evidentemente Como es la campaña de los gigantes ¡Uy! Que se me cae Lleva Un gigante No voy a sacarlo porque va a costar bastante Pero por aquí podéis ver que tiene un gigante Un gigante que creo que debe ser de las nubes o de las tormentas Por aquí viene Una especie de Tridente Para que se lo puedas poner en la mano Porque ahora mismo va a Van Gogh el poder Y Vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos por aquí Lo que parece ser un Un Kenku Esto sí No sé si se pareciera Sí Es una especie de Kenku Y Esto ¡Hala! Es la pintura Y creo que es una de las figuras más fáciles de hacer Por lo que veo No, no más fáciles de hacer No, eso sería El El acechador Invisible Esto es Un fantasma Por lo que parece Una especie de fantasma De un mago Con un familiar O algo así Un familiar en el En el hombro Y Y Y Y Y Lleva siempre cuatro figuritas La cuarta Parece una especie de mercenario O una especie de bandido No sé si esto Un poco lo suficiente Bueno Pero esto no es lo único que lleva la caja Evidentemente porque la caja es bastante grande Como para llevar una cajita así Que además Como podéis ver Lo que es el arte Mola bastante De hecho las conservo Por el tema de De la arte que llevan Pero bueno Tengo que acabar teniendo que tirarlas Porque Esto no se puede mantener Un dado de regalo Que será Al grupo de los dados De De los dados más teriles Y Y Y Y Y Y Por aquí tenemos Aquí están Las entregas de las cosas guays Uy Como pesa Como pesa Como pesa esto Vale Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a tener que utilizar esto Creo que ya podéis Habéis podido apreciar De que Hay determinadas cosas Aquí dentro Y a ver que tal Vale Para empezar Tenemos Una cosa muy chula Que es El castillo prohibido De la reina de sangre De la Línea de clásicos De la marca del este Que Al principio Había pensado Que iba a ser Una especie De Ravenloft Pero no Bueno Es una especie De Ravenloft Pero no es El castillo De Ravenloft Por el estilo Pero Creo que es una especie De reversión De todas maneras Ya le echaré un vistazo Porque solo he echado Un vistazo El pdf Para allá por encima Aunque Bueno Tiene pinta De ser bastante chulo Eh Didi Que tenemos por aquí Ah Un par de cosas Chulas Que vienen Más o menos Juntas Tengo dos Me debo de haber equivocado Y he pedido dos A veces pasa A veces pasa Guau Pues no se que vería con esto No se si lo tendré que vender O tendré que O tendré que hacer alguna otra cosa Con ello Vaya cagada Vamos a ver Vamos a ver Bueno Aquí tenemos un pendragón Pantalla del Pantalla del DJ Así que Más o menos Podréis deducir Que es lo que Que es lo que viene Que es lo que viene ahora Sí Señores La gran campaña De pendragón Pedazo de tocho O sea Pesa Pesa de la hostia Y A ver A ver A ver Tengo por aquí Quiero ver A ver Qué pasa Pues esto En lugar de pedirlo Con el pedido De no solo Lo pedía a través De tesoros de la marca Y quiero ver Si contiene Lo que yo me imagino Sí Viene con el código Jejeje Pues señores La gran campaña De pendragón Esto es el campañote Definitivo De pendragón O sea Es jugar prácticamente Toda la historia artúrica Toda la historia artúrica Pasando de año en año Así que Uff Y se me ven cayendo las cosas Y La verdad es que Mucho texto Mucho Por lo que estoy viendo Mucho, mucho texto Poca ilustración Aunque hay algunas Y son todo Aventuras 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 Prácticamente son Tres generaciones De aventuras Y Es que esto En cuanto pueda Intentaré Hacerlo Aunque Según creo Y viendo el material Para esto Se tienen Para años Años Y años De campaña Y bueno No todo ha sido Cositas de rol No me ha llegado todavía El clásico es el mazmorreo Pero bueno Todo llegará Y si no lo reclamaré No pasa nada Y me han llegado Algunas cositas Que estaba esperando también Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima Hostia Pues sí Pues sí Está bastante claro Porque es de Star Wars No pasa nada